Este video es presentado por Creator Network. Abre tu propia cafetería en Villa Centro. Gestiona el personal, amplía tu local y consigue fantásticas recompensas. Construye la estación de bus junto a la tienda infantil para acceder a la cafetería. Chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada de mostrarles esta gran Navidad del año de los Sims Free Play. Y en este video les voy a enseñar un tutorial paso a paso. Esta viene siendo la parte número 1 porque este video va a ser algo largo. Pero está increíblemente hermoso, está precioso. Yo los invito a que vean este video completo porque sé que se van a enamorar del nuevo solar y de esta cafetería como tal. Comencemos. Ok, entonces aquí en la vista de ciudad vamos a ir a la tienda infantil que está cerca al parque. Y aquí vamos a encontrar la tienda infantil. No sé si ya ubicaron, está muy fácil. Aquí está el restaurante. Y aquí está la tienda infantil. Y esta es la nueva ubicación, chicos. Ok, vamos a tocarlo. Y estación de bus de Villa Centro. Aquí nos va a llevar a la nueva localización donde vamos a encontrar la cafetería. Vamos a darle construir. Necesitas más Sims para construir esto? Sube de nivel o tocan los solares residenciales vacíos para añadir más Sims. Ok, chicos. Dependiendo de lo que necesiten, pues van a desbloquearlo. Y vamos a hacer esta estación de autobús. Seguramente va a quedar hermosa. Y miren, chicos, qué lindo se ve. Me encanta. Es una pequeña estación de autobús con su autobús. Ay, está hermoso. Me encanta, me encanta esto. Esta nueva... Este nuevo lugarcito para que nos lleve al lugar de la cafetería. Vamos a tocarlo. Y... Cafetería de Villa Centro. ¿Siempre has soñado con tener tu propia cafetería? Compra equipamiento, contrata personal y haz que tu cafetería sea el no más de Villa Centro. Viaja a la calle mayor de Villa Centro para conocer más detalles. Chicos, abrir nuestro nuevo negocio. Me encanta esta animación. Esto nuevo de los Sims Free Play. Se ve precioso. Vamos a tocar aquí donde dice abrir tu negocio. ¡Órale! El ayuntamiento de Villa Centro ha abierto una conexión nueva con Ciudad Sin. Busca a alguien con espíritu emprendedor que le dé vida a la zona comercial. Vamos a tocar aquí en siguiente. Toca a la estación de bus y vaya a Villa Centro. Como están viendo chicos, esto será un tutorial donde los van a guiar a ustedes. Así como me están guiando a mí en este momento para realizar esta nueva cafetería. Y me encanta esta nueva renovación de los Sims Free Play. ¿Qué opinan? Déjalo en comentarios. Quiero saber si están tan emocionados como yo con esta nueva cafetería. Buf, he visto más ambiente en un museo. Por eso mismo, Villa Centro quiere que abras una cafetería. Vamos a abrir la cafetería Torre Facto. Toca el botón del menú cafetería en la esquina superior izquierda. Vamos a tocarla. El ayuntamiento medirá y recompensará el rendimiento de tu cafetería a través de la barra de progreso. Los clientes satisfechos premiarán a tu cafetería con un me gusta. Con esos me gustas conseguirás recompensas de hitos. La primera recompensa de hito es una tostadura. La recibirás gratis si consigues los me gustas necesarios antes de que el tiempo se agote. Si el tiempo se agota, tendrás que comprar el equipamiento. El equipamiento nuevo es importante porque te da artículos con los que ganar más créditos. El ayuntamiento ha financiado los gastos de la máquina de café y del barista. Manos a la obra. Toca el botón empezar turno. Vamos a tocar aquí. Empezar turno. Ya tienes clientes a la espera de su dosis de cafeína. Chicos, ya están llegando los clientes. Tus clientes tienen un cronómetro sobre la cabeza. Si llega a cero antes de ser servidos, se enfadarán y provocarán estrés a tus empleados. El cliente del cronómetro naranja está impaciente. Tiene menos tiempo que el resto. Toca a esa persona. Vamos a tocarlo. Ahora toca en adelantar. Pasará al inicio de la fila. Adelantar. Ese cliente será atendido a continuación. Le has evitado una situación de estrés a tu plantilla. Ok. ¿Ves ese medidor encima de tu barista? Es su nivel de estrés. Si se llena por completo, sufrirá un ataque de estrés. Oh my God. Si sufren dos ataques de estrés en un mismo turno, tus empleados pueden enfermar. Y si tienen tres ataques, dejarán el trabajo. Oh, oh. Para vaciar el medidor, toca a un especialista y selecciona mandar a descansar. Problema a futuro. Está bien por el momento. El ayuntamiento ha creado visitas turísticas. Los turistas darán un me gusta por cada pedido que cumplas en tu cafetería. Toca el botón del bus turístico. Ok. El bus turístico está aquí arriba del lado izquierdo. Puedes elegir un grupo más fácil u otro más difícil. Ok. Los grupos de turistas más difíciles tienen más turistas, pero tiempos de esperas más breves. Hay más probabilidad de que se enfaden. En los grupos de turistas más difíciles es más probable que haya turistas especiales. El grupo desafiante tiene ricachones que te darán créditos de cafetería como propina. ¡Órale! Acepta el grupo desafiante. Vamos a tocar, chicos, aquí. Aceptar grupo. El grupo ya está aquí y hay ricachones con cronómetro amarillo. Tócalos. Vamos a tocar este primer ricachón. Ahora, adelántalos antes de que el cronómetro se ponga a cero para llevarte las propinas extra. Vamos a tocar aquí en adelantar. Muy bien, recibirás más créditos de cafetería. Cuando hayas terminado con un grupo, tendrás un descanso hasta que llegue el siguiente. Los grupos de turistas son la única forma de conseguir me gustas. Así que pásate por aquí con regularidad. También puedes acceder a Villacentro a través del menú de objetivos activos. Ahora te encargarás tú de gestionar el resto del turno. Ok, chicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es tocar a la ricachona que está de amarillo para que nos dé propina y vamos a adelantarla. Bueno, aquí mientras atienden a este sim, vamos a esperar la fila. Chicos, miren qué bonito está esto. Mírense en fila afuera porque ya no caben dentro de la cafetería. Este es el autobús turístico. ¡Ah, se ve hermoso! Miren qué bella se ve toda esta calle. Todos los detalles, chicos. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Miren, hay una frutería. ¡Ay, qué lindo se ve todo esto! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Vamos a ver aquí qué hay. ¡No, no, no! ¡Qué belleza! Este solar es muy parecido al solar de la nieve que tiene muy bonito todo alrededor. Se ve hermoso, me encanta la calle, la avenida, la cebra, los semáforos. Se ve realmente bello, bello, bello esta nueva zona de la cafetería. Ok, vamos a ver cómo va. ¡Uy, ya se va a acabar el tiempo! Bueno, chicos, pueden tocar al sim y con puntos sociales adelantar. Miren, aquí adelante uno. Podemos adelantar los de atrás incluso. Completar. Aquí, completar. Vamos a completarlo todo por... Para que no sea tan largo este video, que estoy seguramente que va a ser muy largo. Ok, grupo uno completado. Los artistas. Así que, nos dieron dos ricachones, nos dieron dos propinas. O sea que en ganancia fueron once. Fueron grupos completados. Es uno de cuatro grupos. Y influencer atendido, cero. O sea, nada más tenemos cinco me gustas. Continuar. Ok, sigamos aquí atendiendo gente. Miren qué bonito se ve. Aquí, incluso tomando su cafecito. Los detalles de la mesa, de las banquitas se ve precioso. Las mesitas con el vidrio. También me encanta. Esto se ve muy bonito de la cafetería. A ver, continuemos, continuemos chicos. No me distraigo, no me distraigo. Mira, aquí está pagando. Oye, ya le pagó y le dio su café. Está bien, está lindo. Ahora, ya va a terminar. Sigue pagando, ya. Ahora sigue la otra personita. Vamos a completarlo. Y vamos a completar. Ok, chicos. Terminamos de completar esto. El autobús ya no está. Ya se fue con los turistas. Ya solo quedaron estos clientes. Y bueno, ahora del lado izquierdo arriba nos dice que tenemos que esperar 58 minutos para el siguiente autobús turístico. Ahora, podemos esperar 58 minutos o tocarlo y adelantar el grupo con 12 puntos sociales. Vamos a adelantarlo. Ahora hay que tocar otra vez del lado izquierdo arriba donde está el autobús turístico y elegir si queremos un grupo fácil o un grupo difícil. Vamos a colocar el grupo fácil ahorita. Aceptar grupo. Ok, llegó el autobús. Ya se está bajando los clientes. Y como nos habían dicho en el tutorial, es menos personas. Y sí, efectivamente menos personas. No hay ricachones. Todos están muy pacientes. Estos son más amables. Aquí están todos de verde. Y bueno, vamos a completar esto rapidito para avanzar porque aún hay muchas cosas por ver, chicos. Listo. Grupo 2 completado. Entonces, es fácil que se llamaban los amarillos con brillo. Ricachones, pues cero propina. Ganamos solamente 4. 4 me gusta. Y van 2 de 4 grupos. Entonces, son 4 grupos, chicos. ¿Qué hay que atender? Vamos a avanzar nuevamente. Vamos a comprar. Vamos a tocar nuevamente aquí. Y vamos a aceptar grupo. Ok, acepté un grupo difícil para que vengan ricachones, para que nos den propinas. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Y bueno, vamos a tocar a este ricachón. No, al de naranja. Y vamos a adelantarlo. Ok. Aunque la de la propina, miren, ya el símbolo se está haciendo más chiquito. El amarillo se está recorriendo. Ya no nos van a dar propina. Así que vamos a completar. Y listo, nos dieron 3 de propina. Ya atendimos a este. ¿Qué pasaría si este naranja que lo mandé hacia atrás se acaba el tiempo? Vamos a ver cómo se enoja nuestro sim. Vamos a adelantar este. Vamos a ponerlo hasta atrás. A ese de naranja. Y esperemos a ver. Ya se va a agotar el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Tengo curiosidad. ¿Ustedes qué creen que pasará? Bueno, ya nos dijeron que se va a enfadar. Y nuestro sim que está atendiendo se va a estresar. Vamos a ver. Ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Se acabó. Nos dice de groserías. Oye. Oye, literal. Nos está insultando. ¿Qué pasará cuando lo atienda? A ver. Mira, mira, está enojada. Vamos a avanzar este. A ver qué pasa cuando atienda al enojado. Ah, pues lo atiende. Ah, pero enojado. Ah, wow. Salió la barrita de estrés a nuestro sim. Órale. Entonces no podemos permitir que se enojen porque tendremos menos propina. Tendremos un cliente enojado. Y tendremos a nuestro empleado, pues estresado. Así que mucho cuidado con eso. Pues miren, nos pagaron. Se llevó su café. Pero nos dejó a nuestro sim totalmente estresado. Ok. Ok. Grupo 3, los neutrales. Aquí tenemos a nuestro sim con su barrita de estrés. Ok. Ya saben, miren, ahorita que lo toqué, lo podemos mandar a descansar. Pero obviamente si lo mandamos a descansar no hay nadie quien atienda. Por ende necesitamos más empleados. Miren, ahí va. Está llegando más gente. Vamos a tocar nuevamente el grupo del bus turístico para realizar las cuatro que nos dice. Que son cuatro grupos. Vamos a adelantar esto ahora sí más rápido, chicos. Y aquí ya se están bajando del autobús. Aquí viene uno de amarillo que nos da propina. Y vamos a hacerlo rápido para seguir con este tutorial. Ok. La propina. Nos dieron propina. Nos dieron like. Y nos dieron like. Ok. Continúa. Listo. ¿Qué pasó aquí, chicos? Ya no hay autobús. Ya nos sale el letrerito del lado izquierdo para poder aceptar otro grupo. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar tres horas con 50 minutos. O sea, literal. Cada cuatro horas es que se va a activar lo del autobús turístico. Para nosotros poder seguir ganando propinas y dinero para arreglar esta cafetería. Y cada vez ponerla mucho más bonita. Voy a tocar en la cafetería aquí. Y vamos a seguir viendo. Como pueden ver, como estuvimos atendiendo a muchos Sims. Pues fuimos llenando los hitos. El primer hito alcanzado fue esta tostadora. Y estará gratis al final de este turno. Ok. Nosotros ya terminamos el primer turno. Que fueron las cuatro horas. Ok. Y tenemos que ir llenando toda la barrita. Toda la barrita. Para ir desbloqueando cada uno de los ítems. Para tener en nuestra cafetería. E ir mejorándola. Así que miren, en el nivel 10 vamos a desbloquear. Desbloquear cosas de bocadillos, los tauretes, las mesas con cristal. Que se ve súper hermoso. Los exhibidores, los expositores de bocadillos. La verdad es que se ve todo muy bonito. Ya luego en el nivel 15 vamos a desbloquear. Pues más vitrinas, barra de cafetería o encimeras. Torre de vasos de papel negro, rojos, tostados, azules. Entonces, un soporte de siropes para café en tono bronce. Otro en oro rosa, en negro y en plateado. Ok. En el nivel 20 vamos a desbloquear. Cumplelito antes de que se agote el tiempo para recibir gratis un solar más grande. Para construir la cafetería. Oh. Nueva petición de los turistas. Focasia. Ah, y aquí ya no va a ser solo café. Tenemos que preparar focasia. El paquete de tiempo limitado contiene tauretes hechos con caja. Una mesa de palé, un bote de macarons y una bandeja de fruta. Encontrarás todo en la sección de la tienda del hogar. Miren qué bella se ve la mesa. De verdad que me encantan los tauretes con la tela. La amo. Me encantan los botes de macarons que se ven lindos en tono rosa, en tono amarillo y en tono azul. Y la tabla de nogal con fruta cortada. Ay, qué rico. Se ve delicioso. Ja, ja, ja. Ok. Y ese fue el nivel 20. Ay, nivel 25. Hay muchos niveles, chicos. Aquí vamos a desbloquear una caja registradora de pino. Cuadro de granos de café de roble. Miren el cuadro, qué bonito. Y viene en diferentes tonos. Vamos a también a desbloquear una tolva de bronce. Otra en rosa, otra negra, otra plateada, una cafetera sifón de bronce. Qué bonita. Otra en oro rosa, negra y plateada. Ok, continuemos nivel 25. Nivel 30. Vamos a desbloquear un molinillo de café de bronce. Ay, miren qué bello. En oro rosa, en negro, en plateado. Además de un cartel retroiluminado negro. Otro en verde, otro en marrón y otro en beige. Un menú iluminado de bronce. Miren el menú. Otro en oro rosa, otro en negro y el plateado. Ah, todo esto está increíble para la cafetería. Una papelera de bronce. Miren qué hermosa los detalles. Oro rosa, en negro y plateado. Ah, ya quiero desbloquear todo. Quiero construir mi cafetería. En el nivel 35 vamos a desbloquear. Órale. Esto ya es por tiempo limitado. Acá los turistas vamos a dar croissants de chocolate. Y vamos a tener expositores de cafetería y un conjunto de encimera y recepción. Miren el mostrador de bronce. Qué bonito. ¿Qué te está pareciendo todo esto? Por favor, en comentarios. Quiero leerlos, quiero leerlos. Quiero saber qué opinan, qué piensan. Hasta el momento, qué es lo que más les ha gustado. Chicos, no sé cuántos minutos llevemos aquí, pero esto está increíble. Esto va a ser un video muy largo, pero creo que esta sorpresa está genial. Agradecemos a los sin free playa, todos los sin gurús que hicieron esto posible. La verdad es que se ve hermoso todo lo de la cafetería. Vamos a continuar hasta el nivel 45. Este viene siendo el último nivel, chicos. El 45, donde vamos a desbloquear gran premio. Añade artículos a tu cafetería a cambio de créditos con un gran descuento. Recibe una mejora mágica de Villa Centro. Ay, qué bonito se ve. Un pack de tiempo limitado. Una exclusiva máquina de café de oro. Autonomía para tus sims, para lavarse en las manos. O sea, van a estar ya autónomos. También para preparar su café. Y además, chicos, vamos a tener sacos de café grandes y pequeños. Miren qué bonitos se ven de todos estos tonos. Estos ya vienen siendo los sacos grandes. Ah, me encanta. Además, chicos, nevera de bebidas. Miren qué linda. Ah, esto está muy bello. Peinados para adultos y adultas. Miren qué bonito. Los peinados. Ay, qué bello se ve. Y además, chicos, además de todos estos peinados para las chicas y para los chicos adultos. Qué bonitos se ven los chicos. Se ven guapos. Vamos a tener también uniformes. Miren, este en tono negro. El de lantal negro. Este con gris y negro. Este negro con marrón. Que se ven increíbles. Rojo con azul. Imagínense en una cafetería así toda en rojo. Ah, qué bello. Este es blanco como con... ¿Qué será? Un verde oliva, un negro. Ya no sé qué color es. Aquí en gris. Otro en marrón. Ah, ya. Este es el de los chicos. Y otra vez rojo con azul. Este viene siendo el gran premio. De verdad. Qué belleza. Qué lindura. Yo ya creo que ni les mostré al inicio. Empecé en el nivel 5. Ah, sí. Empezamos bien, chicos. Pensé que había más niveles, pero no. Ya les enseñé todo de aquí. Ahora vamos a esta pestaña. Ok. Tenemos máquina de café. Tenemos la tostadora. Y todo esto se va a ir desbloqueando. Pues a medida que vayamos avanzando en la cafetería. Aquí le podemos dar mejorar. Y con las propinas, con esta nueva moneda, con esta C, la nueva moneda. Por eso necesitamos vender mucho para poder aumentar el nivel. Aquí nos piden 188 monedas. La verdad no sé si me alcance. Si se mejora la máquina de café, se obtiene Tess Chai con leche. Tess Chai con leche otorga más créditos de cafetería. Voy a hundirle comprar. Ok, chicos. No tengo los créditos suficientes para poder comprar o mejorar esta cafetera. Así que o hay que adquirirlos o seguir trabajando para poder tenerlos. Ok. Los podemos adquirir con 400 puntos sociales para que nos den 5 mil. Entonces vamos a adquirir. No, antes de adquirir chicos, voy a devolverme otros lotes. Y les voy a enseñar esto. Paquete en megajefe. Este cuesta 20 dólares. Y tenemos 100% por grupo de propinas. 500 por turno y 1000 por hora. Además de 150 puntos de estilo sociales y 100 VIP. Ese viene siendo el mejor precio. Ese es el conjunto del encargado de cafetería y el ayudante de cafetería. El ayudante de cafetería cuesta 9.99 y el encargado de cafetería 15.99. Y aquí están los paquetes de crédito. Podemos tener paquete de crédito de principiante con 100 puntos sociales o de emprendedor con 1500 o de jefe con 400. Vamos a tocar otra vez el de jefe. El que me dio miedo comprar. Ok. Ya lo adquirimos y ahora sí vamos a mejorar el equipo. Y listo chicos. Aquí ya dice nivel 2. Entonces el nivel 1 era para café. Ahora es para techay. Que es el 2. Vamos a otra vez a mejorarlo. Y vamos a comprar con 219. Aquí la mejora es... Después de mejorar todos los artículos desbloqueados de la máquina de café. Te harán más créditos de cafetería. Y eso es lo que necesitamos. Muchos más créditos de cafetería. Así que le vamos a dar en comprar. Aquí como podemos ver ya dice número 3. Vamos a dar nuevamente en mejorar. Yo les recomiendo que vayan mejorando esto. No lo dejen hasta el final. Porque si se acaban los turnos. Si se acaba el día. Pues esto va quedando como atrás. Y ya te va a tocar comprarlo. Entonces es mejor ir haciéndolo poco a poco. Ahorita con esta nueva mejora. Se obtiene cafés con leche. Café con leche otorga más créditos de cafetería. Vamos a comprarlos. Ok. Ya vamos en el nivel 4. Y aquí se fue desbloqueando. 2, 3, 4. O sea que ya tenemos que llegar al 6. Para desbloquear. A ver qué es lo que nos da. Vamos a mejorar nuevamente. Comprar con 266 créditos. Aquí ya estamos en el 5. Nivel 5. Mejorar. Comprar. Comprar. Y ya estamos en el nivel 6. Ya ni supe qué era. Por hacerle rápido. Ah, ahí está el nivel 7 chicos. Vamos a comprarlo. Ok. Todos los artículos desbloqueados de la máquina de café te harán más créditos de cafetería. Comprar. Y listo chicos. Nivel 7. Ya no podemos mejorar más. Aquí arriba. De la arribita del 7. Ven el símbolo de decoración. Si lo tocamos. Nos aparecen las dos máquinas de café que hay en este momento. La roja o la negra. Podemos instalar la negra si quieren. Vamos a devolvernos. Y aquí ya está la máquina negra. Voy a volver a tocar. Y vamos a ir nuevamente aquí. Y vamos a instalar la roja. Vamos a devolvernos. Y ya está la roja. Así van decorando su cafetería. Aquí en la tostadora tenemos que desbloquearlo. Ahora. Este es equipamiento. Aquí como pueden ver. Podemos ir a la pestaña decoración. En la decoración vamos a tener encimeras y señales para la fila. En las encimeras vamos a tocar otra vez la sillita de decoración. Y nos dice que encimeras usar. Si las oscuras o las claras. Yo voy a dejar las oscuras porque me gusta. Ahora señales para la fila. Vamos a tocar nuevamente. Y aquí tenemos sin señales de fila. Y aquí tenemos sin señales de fila. O el tatami marrón. Que es el que traemos ahorita en el piso. Para que hagan la fila. Para que sepan cuál es el turno de cada quien. Y esté todo organizado en la cafetería. También tenemos el tatami beige. O señales para filas verdes. Vamos a instalar señales de filas verdes. Y miren. Aquí está la señalización. Para que puedan hacer su fila. También está el de amarillo. También en tono azul. Y también en rojo. Vamos a tocar el amarillo. Vamos a verlas todas. Miren cómo se ve en amarillo. Ahora nuevamente vamos a ir a decoración. Y vamos a colocar el azul. Instalar. Miren cómo se ve el azul. Me encanta porque también tiene el símbolo de la sana distancia. Eso está genial. Me parece súper hermoso ese detalle. Y el último que nos falta por ver es el rojo. Vamos a instalar el rojo. Y miren qué bonito está. Vamos a dejarle ahorita el rojo. Y continuemos. Vamos a tocar nuevamente. Y ahora chicos. Ya aquí todo lo vimos. Ya está todo. Ahora. El de abajo. Donde están los muñequitos. Y dice uno, uno. Vamos a tocarlo. Y aquí está la plantilla asignada. O nuestros trabajadores. Nuestros empleados. Entonces hay un horario. Aquí está Alfred. Que lleva como sueldo 65 créditos por punto. Los voy a llamar créditos. Creo que se llama así. Y es el que hace el café. Está contento hasta el momento. Y él tiene asignado pues la cafetera. En gestionar. En gestionar. En gestionar podemos ver cuando nuestro cine está triste o está contento. Y para poder darle un descanso. Ok. Aquí si tocamos la flechita nos muestra también los niveles de personal. ¿Qué quiere decir esto chicos? Que ellos van a poder aumentar como su habilidad. En este caso en la cafetera. Para hacer cafés. Y llegar hasta el nivel 10. En el nivel 10 pues obviamente se va a estresar menos. Va a descansar. Creo que menos. Y pues va a ser mucho mejor. Va a atender a los clientes mucho más rápido. Porque va a tener más experiencia. Digámoslo de esa forma. Ahora en contratar. Necesitamos contratar más personas. Los candidatos se actualizan en 23 horas. O sea todos los días se actualizan estas personas que quieren entrar a trabajar en nuestra cafetería. Podemos tener a una persona contratar a por ejemplo en este caso a Ashley. Él trabaja en cualquier puesto. Y él no se estresa. O sea trae como una estrellita. Y ese se compra con puntos sociales. Pero si tú no tienes puntos sociales puedes contratar algún otro empleado. Otra persona. Entonces estos son todos baristas. Los baristas los que realizan el café. Entonces vamos a contratar por ejemplo a Tony. Vamos a contratar a Tony. Y vamos a contratar. Y vamos a comprarlo. Hola hola. Enhorabuena por la reciente contratación. Tu equipamiento ya tiene asignados a los mejores especialistas. Así que Tony se ha añadido a la plantilla en la pestaña gestionar. Ok. Entonces ya tenemos dos empleados. Vamos a la pestaña gestionar. Y ahí tenemos a Alfred. Y tenemos a Tony. Ok. Ahora regresemos a la pestaña de contratar. Ok. Podemos contratar más personas si ustedes lo sienten necesario. Recuerden que estos solamente son baristas. A medida que vayan avanzando en el juego. Pues ya van a necesitar personas que hagan el pan tostado. Otras personas que hagan los croissants. O también leíamos que la focaccia. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora encargados. Aquí están los encargados. Ya sea el director de cafetería. Que habíamos visto. Está el encargado de la cafetería. O el ayudante de cafetería. ¿Qué más tengo que mostrarles chicos? Aquí hay una ahí de información. Donde nos dice. Ah sí chicos. Mire se llama créditos de cafetería. Esas moneditas realmente. Consigue créditos de cafetería. Completando turnos. Adquiere y mejora personal. Y equipamiento. Para que tu cafetería funcione al máximo rendimiento. Están los me gusta. Que ya sabemos. Que estos nos los dan los grupos de turistas. Y eso nos ayuda a completar los hitos. O sea que la barrita vaya subiendo. Para ir desbloqueando todo. Así que es muy importante. Estar pendiente de los turistas. Ok. Y hacerlo rápido. Antes de que se acabe el tiempo. Para recibir equipamiento gratis. Y las recompensas en la tienda del hogar. Está el seguimiento de progreso de hitos. Para saber qué recompensas tenemos en nuestra cafetería. Y recompensas de hitos. Consigue recompensas de hitos. Antes de que se agote el tiempo. Ok. Esto es solo de información. Los potencializadores. Que ya les había mostrado. Y bueno chicos. ¿Qué hay que hacer ahorita aquí? Seguramente cuando ustedes estén realizando esta prueba. Van a venir nuevamente a ver este video. Y van a estar diciendo. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? No hay nada que hacer. No podemos hacer nada. Simplemente atender. Pues a los clientes. Que están ahorita en la cafetería. Bueno chicos. Pues esperar las cuatro horas. Para que comience esto. Para que llegue el bus turístico. Otra cosa chicos. Podemos construir. Como pueden ver. Aquí. Y decorar. Vamos a tocar aquí. Y miren chicos. Está todo habilitado. Como si fuera un solar normal. Podemos ampliar nuestra cafetería. Bueno. No. Bueno. En el momento no. Según yo a la derecha. Pero hay un. Pues una construcción que no nos deja. Vamos a tocar aquí. A ver si aquí nos deja. No. Definitivamente no podemos. Creo saber por qué. Porque estamos todavía a nivel principiante. Necesitamos avanzar un poco más en nuestra cafetería. Para poder construir más. Hacia adelante si podemos. Como pueden ver. Vamos a construir. Vamos a. Hacer aquí algo diferente. Y retroceder. Ok. Vamos otra vez. Aquí. Vamos a agarrar la ventana que estaba acá. Vamos a copiarla. Y vamos a ponerla aquí. Listo. Y podemos agarrar esta mesita. Ponerla acá. Esperemos que estos clientes se vayan. Para colocar más sillitas. Más banquitos ahí. Y que haya más espacio en la cafetería. Entonces está genial. Porque. Pueden. Chicos. Pueden poner un baño. Pueden poner lo que ustedes quieran. Y decorar esta cafetería. Como ustedes deseen. Por ejemplo. Vamos a colocar. No sé. Vamos a colocar una nevera. Para que. Pues sí. Necesitamos refrigeración. O si no. ¿Dónde se va a guardar la leche? Vamos a colocar. ¿Cuál es este refrigerador? No. Este. Este rojo. Vamos a colocar este rojo aquí. Uy. Oh oh. No podemos. Así sí podemos. Ay. Creo que no cabe bien. A ver. Vamos a ver. A ver. Aquí. Aquí. Oye. No me deja. Bueno. La verdad es que ni sé. Estoy conociendo igual que ustedes. Vamos a poner un refrigerador chiquito. Mientras entonces. Aquí en este espacio. Supongo que cuando ya. Avancemos más. Pues ya vamos a poder. Hacer muchas muchas cosas. Y mejoras en nuestra cafetería. Y colocarle más pisos. Y todas esas cosas. Así que vamos a esperar cuatro horas. Y continuar. ¿Va? Ok. Chicos. Aquí fue el fin del turno. Aquí tienes un resumen. De las ganancias del turno. Y los sueldos de la plantilla. O de tus trabajadores. Toca en siguiente. Cuando lo tengas todo listo. Así que aquí está el resumen. Chicos. Vamos a colocar en siguiente. Este es el resumen. De tus ganancias turísticas. Y tus bonificaciones. Toca en siguiente. Por último. Este es el resumen. De tu plantilla. De tus trabajadores. Es tu última oportunidad. De volver a contratar personal. Antes de que los trabajadores. Renuncien por estrés. Siguiente. Ok. Chicos. Pues ya vimos. El super estrella es Alfred. Pues hizo 179 cafés. Él solito. Y el turno lento fue para Tony. No hizo nada. Porque lo acabamos de contratar. Entonces. Recordatorio. Se ha instalado tostadora. En tu cafetería. Contrata a un especialista. En tostadas. Nueva petición de los turistas. Tostadas. O sea. Que necesitamos la tostadora. Y a un empleado. Que haga tostadas. Chicos. Entonces. Vamos a buscar aquí. Miren. Aquí Tony. Tony hace café. Y no hace tostadas. Entonces. Vamos a contratar a alguien. Que haga tostadas. Miren. Aquí están. Estos especialistas en tostadas. Y aquí están los baristas. Entonces. Vamos a contratar. A. A esta señorita. Para que haga tostadas. Ok. Hola. Hola. Enhorabuena. Por la reciente contratación. Para utilizar la tostadora. Ya se está haciendo de noche. Chicos. Aquí ya está la tostadora. Y. Bueno. Ya pasaron. Pues las cuatro horas. Vamos a empezar turno. Vamos a tocar aquí arriba. Y vamos a aceptar el grupo. Tenemos nuevos tipos de turistas. En las visitas organizadas. Los influencers. Dan me gustas extra. Esta bonificación se consigue solo. Si los atiendes. Antes de que su cronómetro azul. Llegue a cero. Ay. Que influencers. También hay turistas impacientes. Cuyos cronómetros naranjas. Son más breves. Tienes que tomar decisiones importantes. Para la gestión de la fila. Buena suerte. Como ven. Chicos. Esto cada vez se está complicando más. Para tener nuestra cafetería de los sueños. Pero bueno. Vamos a aceptar el grupo de los tecnológicos. Que están así como todos rockeros. Por lo que veo. Y aquí ya se están bajando. Órale. Vale. Ok. Son los influencers. Los de azul. Con su like. Los naranjas. Que son los impacientes. Los amarillos. Que nos dan propina. Así que. Vamos a colocar. Este de la propina. Vamos a adelantarlo. Aunque creo que. El primero que hay que adelantar. Viene siendo el impaciente. Vamos a. Completar. Para que atiendan ya. Al impaciente. Y no tengamos problemas. Así que. Chicos. Así va. Todo en esta cafetería. Aquí vamos aumentando ya el hito. Y pues. Ya saben. Necesitamos aumentar. Todo. Todo. Todo esto. Y bueno. Chicos. Yo creo que vamos a dejar. Este video. Hasta aquí. Por el momento. Ya son 45 minutos. Viendo. Emocionándonos. Con esta nueva cafetería. Y les recomiendo. Que miren la segunda parte. Porque. Vienen cosas increíbles. Si esto les ha gustado. Hasta el momento. La segunda parte. Les va a encantar. A mí personalmente. Me encantó. Porque ya. Es ver. Toda la cafetería completa. Y sobre todo. El solar. El nuevo solar. Ya completo. Con todos los detalles. Que realmente. Está divino. Está precioso. Para mí. Esta es la gran sorpresa. Del año. De los SIS Freeplay. Espero que. Todo esto. Te haya gustado. Hasta el momento. Si es así. Déjamelo. En comentarios. Quiero saber. Si vieron todo el video. Les mando. Un fuerte abrazo. De oso. Los quiero mucho. Y los invito. A que continúen. Viendo la segunda parte. No se la pueden perder. Si esto les gustó. La otra parte. Les va. A encantar. Y bueno chicos. Ahora sí. Me voy. Dejo aquí. A estos hermosos comensales. Comiendo tostadas. Con cubiertos. Nos vemos. En el siguiente video. Bye. Chau.